Y que tal gente, ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal Seguimos con el modo carrera, claro que si Ahora vamos a buscar a ver que jugador vamos a reforzar Y que pueda llegar al Monterrey Y vamonos de lleno al partido, nos toca contra el Chicago Fire Vamos a ver si podemos ganarles Y vamonos a editar las alineaciones Vamos a descansar a aquellos jugadores Que jugaron el partido pasado para que puedan Puedan tener más experiencia Los que ya están en la banca y en la reserva Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina Con Mario Kempes, Fernando Palomo Hoy se juega el segundo partido de esta pretemporada Y será, bueno, recomendable no perder puntos, ¿no? ¿Qué partido nos espera, Mario? La verdad, Fernando, que hay entrenadores que la pretemporada La usan principalmente Está claro Para poner al equipo físicamente de 10 Pero también como para ir armando su equipo Ver a aquellos chicos jóvenes que van a hacer La tiene y está Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí está Y llegó Gol Goloso para abrir la lata No le quedaba nada que hacer Barquero 2 contra 1 Difícil que lo gane él Y por eso hay festejo Hay festejo Y muchas otras cosas podría haber Porque realmente este 2 contra 1 Son poquitas las posibilidades que tienen de fallar En un partido muy apretado Este gol de ventaja puede ser Definitivo Y la directora técnica lo sabe Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Gastón Jiménez Enorme pase para que su compañero lo alcance Y de fin es que se hace Era buena, fallaron en lo más importante No le queda otra, hay que seguir intentándolo Esto se hace ¡Van aормal! ¡No! ¡Paf! 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 No! ¡Paf! 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 ¡Pamá! ¡Paf! 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 Cuidado con esto y puede ser. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Ojito, es una gran bocha. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Para disfrutar de este gol hay que gozar de toda la jugada, Mario. Es un centro espectacular desde la derecha, Mario. Hasta yo volvería a ser goleador si este jugara conmigo. Terminó marcando de cabeza, Merito. Se puede decir que tiene un guante en el pie, pero también el otro tiene mucho mérito para meterlo adentro. El fútbol que han desplegado en el día de hoy ha sido estupendo y la cara de la directora técnica así lo demuestra. Y por ahora el marcador está dos a cero. Han regalado la posesión. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Impresionante como llegó a picar el balón. Vio que el portero estaba adelantado, Mario, y de ahí va a tomar la decisión. Lo que pasa hoy en día es que ya saben lo que van a hacer con la pelota en los pies. Al arquero ya lo había visto adelantado, se la picó fenomenal. El partido por ahora dos a uno. Vincent Janssen. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Gobos! ¡Y puede ser! Oportuna intervención levantando el balón. Ojo con esto que no es un simple lateral. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! Y han perdido la pelota. Movidito, el marcador se termina. El primer tiempo dos a uno el partido. Está ya la pelota en movimiento en este segundo. Fue buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Si lo tenemos que juzgar en el plano partido. Va buscando el empate. Ya estábamos para gritar el gol. Se viene el tiro de esquina al área. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón. Cuidado con esto y puede ser. Y ahí le pega la pelota. ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular pero ¿a dónde tiró la pelota? Ahí va, habilitado para definir. Enorme pelota, se va derecho al arco. ¡Ahí está y le dejo que no cuanta determinación en la tajada! Tiro de esquina justo al... Y desde el córner salió volando un peluchito nomás. ¡Ahí está! Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Esa pelota que pasa apenas por detrás pero podría sorprender al Arquiro. ¿Será que se viene el gol ahora? Aleja la pelota de su portería. Recepción y pase, buenos fundamentos. Fácil recuperación del balón. ¡Ahí van los pelotas en el área! ¡Ojo al camino y avanza! Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Ojo con este pase y ahora... ¡Grancintro! La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. ¡Grancintro! ¡Grancintro! ¡Puede ser muy buena la intención pero ahí se fue, largo el balón! ¡Le pegaste con una caja, papá, horrible! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. González. Arturo González. Vincent Janssen. Esta jugada podría terminar en gol. Pelota al área pero es dominada por el rival con tranquilidad. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Oportuno el corte de la pelota. Y hasta aquí el video. Suscríbete, dale like y nos vemos la próxima.